¡Palabras! El podcast sobre palabras. Hola, hola. Soy Borja Odriozola y estás escuchando Palabras, el podcast en el que hablamos de palabras. Y la palabra del día es membrillo. Pero antes te tengo que decir dos cosas. La primera es que este episodio lo estoy grabando casi sin guión. Solo tengo un par de ideas apuntadas en un papel y a ver qué sale. Y lo segundo es que puedes enviarme la palabra que más te guste a este programa para que hable de ella. Porque hablaré de ella igualmente. Ya sabes que aquí hablaremos de las 100.000 palabras aproximadamente que componen el español. Pero si quieres que hable de ella en los próximos 20 años, mejor que me la envíes. Lo puedes hacer en el enlace de la descripción de este episodio. Y ahora sí, vamos con la palabra membrillo. ¡Qué bonita, verdad! Dile en voz alta. Mira. Membrillo. ¡Uf! Es de estas palabras que te llenan. Bueno, pues un membrillo puede ser varias cosas. Por un lado es una planta, la planta del membrillo. Pero esta planta además da un fruto, al que también llamamos fruto del membrillo. Y con este fruto del membrillo se prepara un dulce muy popular en España y en muchos países de Latinoamérica. Este dulce, atención, sorpresa, se llama dulce de membrillo. ¡Exacto! Pues ya está. Este es el programa de hoy. Espero que te haya gustado. No, no. Espera. Es broma. Todavía hay unas cuantas cosas interesantes que decir sobre el membrillo. Por ejemplo, te quiero explicar el motivo por el que he decidido traer esta palabra el día de hoy. Y es que una de mis estudiantes me hizo la siguiente pregunta. Oye, Borja, he escuchado una canción en español de un grupo que se llama Héroes del Silencio. Te recomiendo escucharlos, por cierto. Y esa canción es Entre dos tierras. Muy recomendable también. Bueno, pues en esta canción hay una parte que dice lo siguiente. Déjalo ya, no seas membrillo y permite pasar. ¿Cómo? Pero no habíamos dicho que el membrillo era una fruta, una planta, un dulce. ¿Qué significa ser un membrillo? Te lo voy a explicar en un momento. Y también te contaré una anécdota con mi profesor de karate cuando era niño. Pero antes vamos a hablar del origen de esta palabra. Y es que la palabra membrillo viene del latín melimelum, que también suena muy bien, ¿verdad? Melimelum. Y esta, a su vez, viene del griego melimelón, que suena todavía mejor. Melimelón son dos palabras en realidad. Por un lado, meli, que significa miel, y por otro, melón, que es manzana. Y sí, parece que en la antigua Roma preparaban una especie de dulce de manzana aderezándolo con miel. Me estoy imaginando el coliseo de Roma lleno de gente, con dos gladiadores peleando a muerte, todo el mundo gritando, y por en medio un hombre vendiendo melimelum. Melimelum, ¿quién quiere melimelum? Dos por uno en melimelum. En fin, que eso era el melimelum que terminó dando nombre al membrillo. Una fruta diferente, pero con la que también se prepara un plato dulce. Ahora, ¿qué significa ser un membrillo? He estado buscando en la RAE y curiosamente no recogen el uso de membrillo como insulto. Pero en otras fuentes sí se recoge el uso de membrillo para insultar. Eso sí, suele ser un membrillo cariñoso y es algo así como decirle a la otra persona tonta, boba, ingenua, de una manera suave. Y esto nos lleva al ejemplo de mi profesor de karate. Porque yo cuando pienso en la palabra membrillo me vienen dos cosas a la cabeza. La canción de Héroes del Silencio, que te he comentado antes, y por otro a mi profesor gritándome ¡Membrillo! ¡Eres un membrillo! Porque siempre he sido una persona muy torpe, pero especialmente cuando era niño y hacía clases de karate. En cada clase pues se me caía el cinturón, me caía el suelo, no podía dar volteretas y el profesor pues me dedicaba este simpático insulto. Desde entonces le tengo cierta manía al membrillo. Al insulto, a la planta, a la fruta y al dulce. Pero espero que a ti te sirva de utilidad. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya parecido divertido. Y ya sabes, si quieres enviarme alguna palabra para que hable de ella en este programa, ¡envíamela pronto! ¡No seas membrillo! ¡Hasta el próximo episodio! ¡Chao! Oye, dice mi estudiante que el membrillo funciona muy bien como ambientador natural, que si lo dejas dentro de un armario pues hace que la ropa huela perfumada. Me refiero a la fruta del membrillo, ¿eh? No metas a una persona tonta o torpe dentro del armario. Lo digo por si mi antiguo profesor de karate está escuchando esto.